Raza, nos vemos nuevamente aquí en el canal con un nuevo video con lo que posiblemente sea el mejor dibujo del canal hasta el día de hoy. Hoy les traigo a Venom amigos para que lo puedan disfrutar, tardé alrededor de 10 días en terminar este increíble dibujo, dedicándole prácticamente porque no tuve mucho tiempo de entre 2 a 5 o 6 horas diarias en este lapso de 10 días, espero que lo disfruten y que les guste tanto como a mi, porque a mi realmente me encantó el resultado chicos. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí una vez más utilicé el postcard blanco para agregar las luces vírgenes. ¡Suscríbete al canal! 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 Espero que te haya gustado tanto como a mí, dale like, suscríbete si aún no estás suscrito y forma parte de esta increíble comunidad que vamos a crecer y vamos a llegar muy lejos todos juntos. ¡Suscríbete!